Mi nombre es Carlos Urrutia y voy a presentar el proyecto titulado La exposición gestacional a sulfonato de peprodoctano PFOS reduce el número de folículos secundarios, folículos centrales y cuerpos lúteos en ovario de ratón CD1. En el ovario se lleva a cabo la foliculogénesis, la cual es el proceso de maduración de los diversos tipos de folículos donde a partir de los folículos primordiales, donde los ovocitos se encuentran rodeados por células de la pregranulosa se desarrollan los folículos primarios, donde las células de la pregranulosa han adoptado una forma cúbica. Posteriormente se desarrolla el folículo secundario, donde las células de la granulosa han crecido en capas y ahora aparecen las células de la tecla. Posteriormente, con la activación del eje hipotálamo hipófisis cónada y con la liberación de hormonas dunadotrópicas aparece el antrofolicular en el folículo antral. Este antrofolicular crece llenándose de líquido folicular y ahora podemos distinguir dos tipos de células de la granulosa, las del cúmulus que se encuentran rodeando al ovocito y las murales que se encuentran adosadas a las células de la tecla. Posteriormente, con la liberación del pico preovulatorio de LH, se desincadena la ovulación, donde las células de la granulosa y de la tecla se han luteinizado y forman el cuerpo lúteo. Sin embargo, la exposición a diferentes contaminantes ambientales durante la gestación podría intervenir con el correcto desarrollo y diferenciación celular dentro de la foliculogénesis, ocasionando así problemas de fertilidad femenina en la vida adulta. Dentro de estos contaminantes ambientales se encuentran los contaminantes orgánicos persistentes, los cuales son preocupantes ya que muchos de ellos se catalogan como disruptores endócrinos. Dentro de estos se encuentran los compuestos perfluorados, los cuales son moléculas de carbono de longitud variable, donde los hidrógenos han sido sustituidos por flúor. Dentro de los más producidos se encuentra el sulfonato de perfluoroctano. La producción de PFOS genera diversos tipos de desechos, tanto líquidos como sólidos, contaminando así el aire, el suelo y diversos tipos de cuerpos de agua. PFOS se encuentra ampliamente en diversos productos, ya que es hidrófobo, oleófobo y resiste a altas temperaturas. Así lo encontramos en impermeables, diversos tipos de telas y plásticos, y también es utilizado como retardantes de flama o espumas contra incendios. Se encuentra también en los envases de alimentos listos para calentar. De hecho, la principal vía de exposición para los humanos es mediante la ingesta. Una vez dentro del organismo, se une fácilmente a diferentes tipos de proteínas de transporte, y así se vioacumula principalmente en hígado, riñones y pulmones. Se sabe que PFOS interfiere con la correcta diferenciación de diversos tipos celulares, alterando así el desarrollo de diversos órganos y tejidos, así como la producción de gametos. Se sabe que interfiere con el desarrollo embrionario fetal. De hecho, en mujeres con problemas de fertilidad, las concentraciones de PFOS en suero son mayores cuando se comparan con mujeres sanas. La exposición a este contaminante ambiental en animales neonatos y organismos adultos provoca alteraciones en los ciclos reproductivos y alteraciones metabólicas en los individuos. Sin embargo, son pocos los datos que se tienen sobre la exposición a PFOS durante la gestación y su relación con el desarrollo de diversas patologías en la reproducción femenina, principalmente en la foliculogénesis ovárica. Por esto, el objetivo de este trabajo fue determinar si la exposición gestacional a PFOS altera el desarrollo folicular en ovarios de ratón en el día postnatal 120. Para esto, se planteó el siguiente diseño experimental. Se obtuvieron hembras gestantes de la cepa CD1, a las cuales en los días 10, 12 y 16 después del coito, por vía intraperitoneal, se les administró uno de los siguientes tratamientos. El grupo vehículo con aceite de ajonjolín y el grupo experimental con sulfonato de profroductano a una dosis de 5 mg por kg de peso por día de administración. Posteriormente, se dejó concluir la gestación y se seleccionó únicamente a la descendencia femenina. A las cuales, a los 120 días de edad, se sacrificaron para obtener los ovarios y estos ovarios se fijaron, preservaron y se incluyeron en parafina para realizar cortes histológicos. Posteriormente, estos cortes se contrastaron con tinción hematoxilina y oxina para realizar el conteo folicular. Se realizó un conteo de por lo menos 200 folículos y se clasificaron de la siguiente manera. Folículos secundarios, folículos centrales pequeños y folículos centrales. Independientemente de esto, también se tomó en cuenta la presencia de cuerpo lúteo. Está claro que la exposición a sulfonato de profroductano durante la gestación puede interferir con el correcto desarrollo folicular y con la correcta ovulación. Estas alteraciones podrían repercutir directamente en la producción de hormonas en los ovarios, ya que la interacción entre las células de la teca y las células de la granulosa resultan importantes debido a la estereogénesis ovárica, lo cual sería importante evaluar en estudios futuros. En conclusión, podemos decir que la exposición gestacional a PFOS podría interferir con la correcta diferenciación y desarrollo de los ovarios en la vida embrionario fetal, repercutiendo de forma importante en la vida adulta, trayendo como consecuencia problemas en la reproducción femenina, ocasionando alteraciones en la foliculogénesis, posiblemente en la ovogénesis y la ovulación, alterando por otra parte la liberación de hormonas sexuales durante la etapa reproductiva. Esto sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.